Ahora es momento de decir, buenos días mi querido Juanito, ¿cómo está? Es un gusto poderlo saludar, pues a la distancia nos toca en este momento Juanito, pero esperamos que pronto sea aquí en el estudio. Gracias por estar junto a nosotros, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, porque claro, en cuarentena nosotros tenemos que comprar un poco más de los productos, porque no tenemos que salir de casa, pero muchas veces estos productos pueden dañarse. Ahí está el experto que nos va a ayudar para saber cómo conservar estos alimentos y que por supuesto puedan durar un poquito más. Juanito, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días de calle, buenos días a todos. Es un gusto estar a compartir con ustedes el programa el día de hoy. Prácticamente nosotros cuando empezamos el tema de las compras, yo creo que estamos pensando en algo importante, que es tener primeramente con anticipación la elaboración del menú. Ah, ok. Tenemos que elaborar el menú con anticipación, tenemos que crear o tenemos que realizar. Respecto a la semana que se va a comprar, vamos a hacer primeramente una alteración a esto, ¿no? No tenemos que ir al supermercado y empezar a agarrar las tortillas para después no saber qué hacer en la casa. Primeramente vamos a hacer esta práctica. Vamos a detallar qué es lo que vamos a necesitar para la semana, la lista y después de las dos. El paso uno entonces es planificar, vaya tomando en consideración todo lo que Juanito nos está diciendo. Entonces, nuestros queridos amigos, planificar es el paso número uno. Entonces, mi querido Juanito, si estamos planificando, ¿cómo haríamos entonces ya para calcular cantidades más o menos, Juanito? Si somos una familia de cuatro personas, por ejemplo, ¿cómo calcularíamos cantidad de papas, por ejemplo? Si vamos a hacer, qué sé yo, pues dos sopas o tres sopas durante la semana, ¿cómo más o menos calculamos? Ya, entonces, nosotros lo que vemos es primeramente la planificación del menú. Una vez que tenemos el menú listo, lo que vamos a hacer es tratar de hacer las compras y cuando lleguen las compras, vamos a lavar, desinfectar. Una vez que tenemos ya todo esto, vamos a planificar con qué esto va a ir al congelador o al refrigerador. Correcto. Porque nosotros, por ejemplo, si vamos a elaborar un cancocho y hemos comprado nosotros cantidad, por ejemplo, de choclo, de verde, de yuca, a lo mejor la yuca también nos va a servir si viene de más luce en el capete que compré o la cantidad es delineadamente grande porque a veces no se venden, no se venden con petas. Lo que tendríamos que hacer es porcionar y después de porcionar, a ver, voy a poner una fundita de cipro como la que tengo aquí y esto va a estar destinado para el cancocho. Vamos a poner esto de aquí, yuca, y va a estar destinado para hacer un mochín de yuca. Esto voy a poner, y la yuca se tiene que ejecutar para todas las acciones que vamos a hacer en la semana. Entonces, hay que planificar de una manera que la yuca que se va a comprar no va a quedar despreciada o vamos a esperar que se empiece a dañar simplemente por no haber tenido una planificación correcta, ¿no es cierto? Si compramos una libra de alergia, a ver, la cantidad que se va para la ensalada, la cantidad que se va para el sancocho, la cantidad que se va para el guito de carne, y realmente creo que debemos hacer de esa manera, ¿no? Identificar dentro de una funda de un cipro, podemos utilizar este tipo de gráfica para poder guardar y almacenar correctamente. Entonces, si tenemos un menú detallado de la semana, únicamente lo que vamos a hacer es optimizar el producto. En la nevera y en la refrigeradora también los productos van a estar organizados y ordenados de una manera correcta. No vamos a tener inconvenientes de que a lo mejor empezaron una descomposición rápida. Ya hablamos a veces que los géneros dentro de refrigeración tienen humedad y la humedad lo que hace es crecimiento de patógeno y el patógeno lo que hace es descomponer el producto. Entonces, tenemos que tratar de una manera organizada las cosas que se van a refrigeración tienen que ya estar sanitizadas, porcionadas y seleccionar para qué vamos a necesitar. Correcto. Juanito, una consulta. El tema del vinagre también es importantísimo para ayudar a ciertos alimentos a conservarse, como por decirlo así, digamos las frutillas, lavarlas muy bien, lavarlas con un poquito de vinagre, eso también ayuda a que se mantengan bien en la refreadora. ¿Eso es verdad? ¿Sirve el vinagre en estas situaciones? El vinagre tiene mucho que ver con el tema de prolongar la vida útil del producto y evitar de que crezca patógeno. Pero no te sirve como sanitizante o para desinfectar, eso no te sirve. Lo que vas a utilizar a lo mejor no tienes algún producto químico para poder desinfectar frutas, hortalizas, verduras. Yo pensaría que puedes utilizar cinco gotitas por cada litro de agua para que puedas, después de lavar las frutas, las verduras, los vegetales, pases por el proceso de sanitización de una cantidad de agua con cloro para poder ya empezar a secar y poder refrigerar correctamente. Perfecto, Juanito. Por otro lado, ¿qué tan aconsejable es congelar ciertos alimentos? Por ejemplo, ¿qué pasa con las frutas? ¿Las podemos congelar? ¿Qué alimentos tienen que quedar fuera de la refri? ¿Qué alimentos tienen que estar dentro de la refri? Porque he visto gente que mete los huevos, hay gente que mete las frutas. ¿Esto está bien? ¿Tenemos que mantenerla fuera o dentro de la refri? ¿Cómo saber cuáles son los alimentos que necesitan refrigeración o no? Ok, una fruta, por ejemplo, si nosotros tenemos una piña que está entera con toda su piel, no necesita estar refrigerada, sino al momento que ya empezamos a limpiar, a cortar la fruta para hacer el porcionamiento, recién ahí tenemos que ingresar la fruta totalmente limpia. Y después colocar en recipientes herméticos que podría ser que estén totalmente sellados o utilizar fundas de ciclo también para porcionar de esta manera y tener un control efectivo. Hay que darse cuenta que el tema de las frutas no podemos cortar en trozos tan pequeños para reservar, sino que debería cortar en trozos grandes para evitar la formación de líquidos y estos líquidos empiecen a descomponer la fruta. Mi querido Juanito, es importantísimo lo que acaba de preguntar Cari, y yo sí quisiera hacer, quizá recalcar un poquito en la parte de los huevos, ¿no requiere siempre refrigeración, por favor, por el tema de la salmonella y todo? Sí, refrigeración, los huevos, siempre, ¿no? Estamos de regreso en Saboreando la Mañana y estamos comunicados vía Skype con Juanito que nos está comentando cómo conservar los alimentos en esos tiempos que se vuelve complicado ir al supermercado, a los mercados, y tenemos que prolongar la vida útil de nuestros alimentos. Estábamos viendo algunos consejos, parte principal de uno de ellos era planificar bien lo que se va a comer, lo que se va a comprar, no era lo loco también comprar y llevarse bastantísimo porque eso termina dañándose en las refrigeradoras. Continuamos con más inquietudes, no sé si mi querido Gordito tenía algo para comentar a Juanito. Se quedó una pregunta sobre la mesa, mi querido Juanito, y era la importancia de manejar de las temperaturas que deberíamos manejar nosotros al conservar pollo, al conservar huevos, al conservar una mayonesa casera. Juanito, cuéntenos, por favor. A ver, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de productos crudos, los productos cocinados también tienen que tener un punto de control en el tema de temperatura óptima para evitar el tema de enfermedades de las personas. El tema de enfriamientos correctos tiene que ser algo ideal. Por ejemplo, en el tema de uso de mayonesas, estamos utilizando huevos que no son pauterizados. Son de bebida corta, ¿no? Hacer cantidades lo más pequeños que puedan para utilizar en el momento y descartar si les sobra algo. No podemos dejar estas mayonesas para después de uno, dos o tres días porque van a causar problemas. Lo ideal sería, tienes huevos pauterizados. A lo mejor la vida de útil del producto es un poco más extensa. Pero de ahí, por favor, tratar de trabajar para el momento en el caso que estamos trabajando en casa, este tipo de productos. El tema de lo que tiene que ver, los productos que llegan a cocinarse, tienen que bajar en un choque térmico la temperatura, bajándolos a través de agua con hielo. ¿Para qué? Para que bajen a menos 5 grados y el proceso de almacenamiento sea correcto. La vida útil del producto va a ser más largo y va a estar seguro. Eso tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando cocinamos en la casa y nos sobró topa, bajar la temperatura para después almacenar correctamente, ¿no? O si continuamos alberga, fréjole, lentejas, igual, de la misma manera, poner un recipiente, hacer un baño de mar y vertido, que se lo conozco en cocina, que es un cubo con agua con bastante hielo, y meter este producto para que se fluye rápidamente y poder almacenar correctamente. Correcto, mi querido Juanito. Listo. Consejos muy importantes, ¿no? Recuerde lo que acaba de decirnos, Juanito. No todo va al refrigerador, no todo se puede congelar. La planificación es clave, es muy importante. Hoy en día se puede hasta deshidratar si empieza a sobrarnos algo también. Hay ciertas aromáticas que incluso ya si vemos, por ejemplo, el perejil, el cilantro que nos va a sobrar, se puede picar, envolver en aluminio, conservar en el congelador, nos puede durar por un tiempo prudente también. Es bueno tener todos estos consejos. Mi querido Juanito, gracias por esos tips que siempre son oportunos. Y esperamos poder darle un abrazo próximamente. Oiga, Juanito. Un abrazo, extrañándoles mucho.